Mano González Mi mejor hombre ¿Cuántas veces fuiste el primero en ir al frente? ¡Vamos, que eres! Linda cosa Pero pueden ser enteros y que estén cuidados Después de este viejo Ya no sos el baño que yo conocí Nunca vamos a tener otra oportunidad como esta Vos te llevo a la marca y yo me llevo a la guía Tú vas conmigo ¿Dónde encuentro a Chalungana? ¿Qué guay crees que hay que hacer? ¿Vaya a matar a todo el mundo? Está disculpado ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.